Un equipo internacional de científicos en colaboración con la NASA ha descubierto un paisaje de aproximadamente 3 millones de años bajo el hielo de Groenlandia. Durante mucho tiempo los científicos creyeron que los glaciares y las capas de hielo habían funcionado como una lijadora que, a medida que se movía sobre la Tierra, raspaba todo lo que encontraba a su paso, la vegetación, el suelo y la capa superior de la roca madre. Por este motivo, un equipo internacional de científicos en colaboración con la NASA se sorprendió cuando, tras analizar 17 muestras de hielo sucio, descubrió un antiguo paisaje de tundra conservado debajo de una capa de hielo de 3 kilómetros en Groenlandia. Encontramos suelo orgánico que quedó congelado al fondo de una capa de hielo de 2,7 millones de años, resume el geólogo de la Universidad de Vermont y autor principal de la investigación, Paul Bierman. Este hallazgo demuestra que la capa de hielo de Groenlandia se ha mantenido durante mucho más tiempo de lo que se creía anteriormente, conservándose a través de muchos periodos anteriores de calentamiento global. Según Bierman, el descubrimiento da a entender que durante períodos de clima extraordinariamente caluroso el centro de Groenlandia se mantuvo estable. Es probable que nunca llegara a derretirse completamente. Bierman indica que es por eso que el paisaje de tundra encontrado quedó encerrado bajo el hielo sin sufrir ninguna alteración durante millones de años de períodos alternados de calentamiento global y enfriamientos. Los primeros estudios de la capa de hielo hacían creer que la capa de hielo de Groenlandia se derretía completamente durante los periodos interglaciares. Pero los datos del nuevo experimento contradicen esos experimentos, comenta Tom Neumann, un científico de la criosfera del Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Estados Unidos, no sabemos qué parte de hielo se conservó. Para averiguarlo tenemos que estudiar otros núcleos de hielo de Groenlandia que tengan sedimentos en la parte inferior. Así podremos descubrir si bajo esas muestras también se conservó suelo antiguo. Uno de los autores del estudio, Dylan Roth, del Centro de Investigación Ambiental de las Universidades Escocesas, Reino Unido, y la Universidad de California en Santa Bárbara, Estados Unidos, declara que la antigua tierra bajo la capa de hielo de Groenlandia ayuda a resolver uno de los misterios más importantes relacionados con el cambio climático, que es cómo se derriten y aumentan las capas de hielo dependiendo de los cambios de temperatura. ¡Gracias!